Tres mujeres acusan al director de cine, Carlos Bermud, de violencia sexual. Lo revela hoy el diario El País. El artículo El País a mí me parece que es un asesinato civil. Me parece que la función de los periódicos no es convertirse en el tribunal de la Inquisición. No me parece que sea equiparable ni de lejos a lo que se vio en el mitual. Si lo que pretendía el diario El País con el caso de las supuestas agresiones sexuales del señor Carlos Bermud era crear un ni tú español, una especie de inicio de un dominó en la industria audiovisual española que provocara la caída de un montón de cabezas, no parece que ello esté dando el resultado que ellos esperaban. Sobre todo si lo están comparando con el caso Weinstein en Estados Unidos. Hay que decir que en aquel momento las cabezas que rodaron fueron más espectaculares. Y si hubiera que poner un origen no sería en 2017 sino en 2016 cuando se produce la primera gran caída por una denuncia de acoso sexual que es la caída del presidente de la cadena Fox News, el señor Roger Ailes, de la que ya hemos hablado aquí. Es mi palabra contra la de ellas y son unas mentirosas. Todas ellas no tienen pruebas. Hay grabaciones, Roger. Gretchen te grabó durante más de un año. Y a la que siguió un año después, la caída del presentador estrella de la Fox News, el señor Bill O'Reilly, también denunciado por acoso sexual. Pero una cosa curiosa es que ni el señor Ailes ni el señor O'Reilly acabaron sentados en ningún banquillo de los acusados. Los denunciantes llegaron a pactos con la cadena Fox News, que suponía la cadena despide a estas personas, os paga una indemnización millonaria y retiráis la demanda. El señor Ailes falleció poco después, pero tras cobrar una gran indemnización y murió como asesor de imagen del señor Donald Trump, y el señor O'Reilly continúa a día de hoy dando su opinión y sintiéndose como alguien muy maltratado por Dios. Bill O'Reilly is speaking out about his reported $32 million sexual harassment settlement. Now, he denies he did anything wrong, says this is an injustice at the highest level. Take a look. Am I mad at God? Yeah, I'm mad at him. I wish I had more protection. I wish this stuff didn't happen. I can't explain it to you. Yeah, I'm mad at him. If I die tomorrow and I get an opportunity, I'll say, why don't you guys work me over like that? Oh my God. That's what you're gonna say to God, Bill? Why did you work me over? Mm-hmm. Mm-hmm. En ese momento, el sector audiovisual hizo bastante sangre contra el señor O'Reilly y sobre todo contra el señor Ailes por el contraste de una cadena que supuestamente defendía los valores familiares y luego tenían un tipo de vida que no encajaba precisamente con el que decían defender. Some of us watch that clip and we see madness. But in the mid-90s, a man by the name of Roger Ailes watched it and he saw greatness. And he reached out and said, come join me at Fox, O'Reilly. And together we will build a cable empire fueled by white Christian resentment. And then as our masterstroke, we will both be forced to leave because we couldn't keep our penises in our white Christian pants, allegedly. Pero es en octubre del 2017, cuatro meses después de la caída del señor O'Reilly, cuando los periódicos The New York Times y El New Yorker ponen en la palestra a el señor Harvey Weinstein, uno de los productores de cine más importantes y que más elogios se había llevado en los premios de los Oscars, como ya hemos recordado aquí en Más de una ecuación. Pedro! Harvey Weinstein. Penelope Cruz. Thank you, Harvey Weinstein. Roberto! Harvey Weinstein, Miramax People. Thank you very much for what you did. Masterpiece, music and lyrics by Madonna. Finally, I'd like to thank Harvey Weinstein. Um, The Punisher, that's his nickname. The Punisher, yes. For believing in my film. Thank you, Harvey. Ben Affleck and Matt Damon. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Renee Zellweger. My friends at Miramax for making this film, especially Harvey. Robin Williams and Gunnar Elhassi. I want to thank the Meshpuka Weinstein. Mazel Tov. El señor Roland Farrow, el hijo del señor Woody Allen y la señora Mia Farrow, que por cierto también acusó a el señor Woody Allen supuestamente de haber abusado de sus hijos cuando eran niños, aunque nunca lo ha podido demostrar, recogió los testimonios de una serie de mujeres que con nombre y apellido denunciaban haber sido acosadas sexualmente por el señor Harvey Weinstein, que les obligaba a mantener sexo si querían promocionar en su productor audiovisual. Al contrario que los señores Ailes y O'Reilly, el señor Weinstein no era precisamente una persona considerada conservadora, era donante del Partido Demócrata, y tras desvincularse de Miramax y de Disney y crear su propia productora, The Weinstein Company, estaba asociado al grupo NBC, es decir, el grupo Comcast, dueño de la cadena de noticias progresista, la MSNBC, que rápidamente rompió toda relación con el señor Weinstein, y su productora se fue en poco tiempo a la quiebra. Este es el mismo network que hizo air este piece de corporate puffería. But it's not just Weinstein who should be on trial. For decades, powerful figures in the media and entertainment industries chose to ignore or cover up his evil. Before the New York Times blew the cover off it all on October 5, 2017, investigador Ronan Farrow had been working on his own expose of Harvey Weinstein that was meticulously researched and corroborated by several of Weinstein's victims. He was working on this for NBC News, but instead of airing what would later turn out to be a Pulitzer Prize winning story, the network tried to prevent it from ever seeing the light of day. Aparte de que en poco tiempo las acusaciones contra el señor Westen, que llegaron a contabilizar 80, pasaron de los medios a los juzgados. A raíz del caso Westen, ya sea porque aumentó la concienciación social o que medios de comunicación vieron que funcionaba airear denuncias de acoso sexual contra famosos, en solo los meses de octubre y noviembre de 2017, se multiplicaron en medios de comunicación mujeres que aireaban que habían sufrido acoso sexual de famosos de manera espectacular, en primera instancia contra figuras del mundo del cine. El comediante Louis Alfred C.C. Kelly, Louis C.K., veía como tras ser acusado de acoso sexual, FX Networks, Netflix, HBO, TBS, Illumination o Disney Channel, le cerraban las puertas y cancelaban sus proyectos con él. El guionista y productor de la serie, One Three Hill, Mark Swan, fue acusado de acosar sexualmente a mujeres del reparto, en lo que supuso su despido y el fin de su carrera. Vamos a ver a Jeffrey Tambor. El actor Jeffrey Tambor era despedido de la serie Transparent tras ser acusado de acoso sexual. Y el director de cine, Brett Radner, era igualmente despedido de la Warner Bros. tras ser acusado de acoso sexual. Y uno de los actores que se llevó la peor parte fue el señor Kevin Space, al que varios actores acusaron de haber abusado de ellos cuando eran jóvenes. Quien denuncia es Anthony Rapp, intérprete de la serie Star Trek Discovery. Ocurrió en 1986. Tenía solo 14 años y fue a una fiesta en el apartamento de Kevin Spacey para celebrar el éxito de la obra de teatro en la que ambos participaban. Anthony Rapp dice que se aburría y se fue solo a una habitación a ver la tele. Cuando todo el mundo se marchó, Spacey entró en ese cuarto y se abalanzó sobre él con la intención de mantener relaciones sexuales. El protagonista de House of Cards y ganador de un Oscar se ha disculpado a través de una nota en las redes. Dice que no lo recuerda, pero que en todo caso fue un comportamiento ebrio profundamente inapropiado. Inmediatamente, todos los proyectos audiovisuales en los que estaba el señor Kevin Spacey quedaron anulados y suspendidos. Y Netflix le despidió y suprimió al personaje de Underwood en la última temporada de su famosa serie House of Cards. Es Rob Cavazos, actor mexicano, un nombre que a Kevin Spacey le va a costar olvidar. Ha denunciado que el estadounidense le acosó cuando era su jefe, como director de un teatro de Londres, y lo que es peor, que su caso no es el único y que el protagonista de American Beauty tendría un número de víctimas parecido al del productor Weinstein. Los escándalos del Me Too también llegaron a figuras del sector del periodismo. El entrevistador progresista, señor Charlie Rose, que hacía entrevistas en muchas cadenas, entre ellas era el presentador estrella de la CBS, cadena del grupo Bayacon barra Paramount, la misma cadena del grupo de Comedy Central, fue despedido después de recibir varias denuncias de antiguas compañeras de haber tenido acoso sexual con ellas y abuso de poder con ellas. ...sexuales en Estados Unidos ha provocado la suspensión de uno de los programas más vistos de la televisión norteamericana. Su presentador, Charlie Rose, ha sido acusado de acoso. A sus 75 años, el reconocido entrevistador de la CBS, Bloomberg y la televisión pública, ha sido denunciado por ocho mujeres que trabajaron con él entre 1990 y 2011. Rose habría propasado con ellas de distintas maneras. Él no lo niega, incluso ha pedido perdón, aunque precisa que no todas esas acusaciones son ciertas y que además creía que estos encuentros eran consentidos. ... 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 ejemplo del personaje de Broly en las últimas películas de Dragon Ball o del personaje de Matt en Digimon, fue acusado de acoso sexual a compañeras, motivo por el cual fue despedido como actor de doblaje en Sony. Más reciente, el caso del señor Justin Roiland, el creador de la serie Rick y Mortis, que además ponía a la voz a ambos personajes, que fue despedido, en su caso después de hacerse público que había una demanda de malos tratos contra él. En esos meses de octubre-noviembre de 2017, cargados de acusaciones y señalamientos, también se alcanzó al sector de la cocina. El chef, señor Josh Bess, muy conocido por sus apariciones en televisión, también tuvo que renunciar del mando de su cadena de restaurantes tras ser acusado por ex empleadas de acoso sexual. Fue en suma uno de los efectos dominó más impactantes de la historia mediático-social activista de la historia de Estados Unidos. Ahora bien, no todos los casos han acabado de la misma manera. Pocos han sido los casos que se sepa que hayan acabado en juicio. Acabó en juicio el señor Harvey Westin, que fue condenado a una pena de más de 20 años de cárcel. Esta era la reacción de las víctimas tras escuchar la sentencia. Para el fiscal jefe de Nueva York, el juez ha mandado un mensaje. Los agresores van a tener que pensárselo mucho antes de tener este tipo de comportamiento. Y así salía la abogada de Weinstein. Calificaba la pena de obscena. Hay asesinos en la cárcel que saldrán antes que Weinstein, decía. El juez ha sido cobarde, añadía, ante la presión social. Veremos qué impacto tiene en el otro caso sexual que Weinstein tiene abierto en Los Ángeles. Fue condenado a prisión también el señor Bill Cosby. Ha sido el veredicto de un jurado popular compuesto por siete hombres y cinco mujeres que ha declarado culpable a Bill Cosby de tres cargos de agresión sexual por penetración sin consentimiento cuando la víctima estaba inconsciente y por haberla drogado. Las penas máximas por cada uno serían de diez años, lo que podría acarrear al actor pasar el resto de su vida en la cárcel. Y fue condenado el señor Danny Masterson a más de 30 años de cárcel. También al banquillo de los acusados llegó el señor Kevin Spacey, pero en su caso fue absuelto. Y las lágrimas no se ven, pero se sienten. Y ahí está Kevin Spacey al que desde 2017 hemos visto tantas veces acusado que entraba así y así salía un hombre aliviado y sobre todo declarado inocente por un jurado formado por nueve hombres y tres mujeres. Contaba que tenía que procesar lo que ha pasado durante los últimos seis años, en los que pasó de ser uno de los actores más respetados del mundo, de los mejor pagados, con dos Oscars en sus estanterías, a que comenzaran las acusaciones y que su vida fuera un fundido a negro. ¿Y el resto de casos? Pues o una de dos. O no llegaron a juicio porque las denunciantes no lo judicializaron. O bien hubo acuerdos secretos extrajudiciales con indemnización que impidieron que más demandas llegaran a los tribunales. En todo caso, se podrán emitir distintas valoraciones sobre lo que pasó en Estados Unidos en octubre y noviembre de 2017. Pero es bastante difícil compararlo con nada que haya ocurrido en España, donde lo más parecido que tenemos a ese fenómeno es el beso del señor Rubiales a señora Jennifer Hermoso, cuyo recorrido tiene pinta de ser algo diferente que el que tuvieron los señalados en Estados Unidos en 2017. Me parece que la función de los periódicos no es convertirse en el tribunal de la Inquisición.